Pero no sirve delante de pantalla Enrique Bueno Es para Mediatur Y para Editoriales de Periódico Pero no para preguntar Todo el mundo tiene su debilidad, ¿tú no sirves para hacer el amor? Sí Wilson, de los 146 suscriptores que tú tienes Hay 175 que son míos Sí, sí, oye Y lo estás reclamando tú En cualquier momento te lo reclamo, te lo he dejado Porque soy amigo tuyo Oye, entonces A esos 175 que vengan para acá ¿Tú sabes cuál es el requisito del país a un programa? A un programa, el requisito que nadie, que los riders Como dicen por ahí La primera pregunta que tú tenías que hacer era Mamola, se desculó ¿Por qué ya no da view? ¿Por qué no genera view? Que lo mal que le fue Mamola el contenido Si en este país hay un contenido de mamola Vuela viejo Empieza mamola Espérate mami, que esto no es lo loco Estoy hablando una vaina Espérate Aquí estamos Silencio Aquí arrancó ya la calidad Arrancó el entretenimiento El mejor programa El mejor programa Así mismo Pero No di que el que se escucha allá en Sabaná Wilson no dice eso El que se ve allá en la Romana Si no en los cinco Cállate En los cinco continentes Porque por eso está YouTube Dijo que tú fuiste Que era señor que salió de ti Que por eso está triunfando Le va bien Muy bien Un aplauso Que le está yendo bien a Wilson Oye lo que le dice Wilson Te voy a decir algo Lo que tú no sabes es que aquí en esta plataforma no se ha dicho nada absolutamente de ti Porque esa que está ahí te defiende Esa que está ahí la que para todo aquí Cuando tenemos ese guión ya para Toda la información que llega aquí de ti No sale gracias a Mamola Que lo cuida Oye como tú te expresaste No y déjame decirle a él Que yo hace tiempo que estoy buscando una demanda Ah tú lo hagas aquí Demándame Porque yo voy a seguir insinuando lo que yo sé Cuando tú me demandes Yo voy a demostrar si Mamola es leal Porque uno de mis testigos sería Mamola Que sabe la verdadera historia de lo que pasó Así que Ponme tu maldito pleito Ponme la querella Porque Mamola va a tener que demostrar su lealtad Ponme la querella Que quiero esa querella Oye Oye que yo mi amor odio a la vieja Pero Tampoco la maltrato Ey Yachi Este Ey Este el yachi Wilson No no tampoco me la force Porque tú sabes que es una persona mayor Wilson es de nosotros Muy bueno Le va bien Me siento bien Oye Escucha No sea hipócrita Que tú estás caliente No no el amigo de Wilson Y el amigo de Santiago también Wilson Espérate No no Hablando Espérate Hablando sinceramente Hablando con sinceridad Wilson Cuando te vea en baja Cuando te vea en necesidad Aquí hay una quinta silla guardada Para ti Sí Ey tenemos Ustedes están bien Claro Sí porque John Berry está regalando canatas Ella me cae bien como persona Ella me cae bien como persona Es luchadora Trabajadora Y puede venir a trabajar aquí Ella es buena en lo que hace Pero ahora Como persona te cae bien Sí como persona me cae Y como pájaro ¿Cómo te cae? Espérate un momentico Espérate Se le vio que estaba dolida con nosotros Sí está dolida Se le veía la rabia Es decir Ella no supo ya Cual palabra inventarse Para poderse referir a nosotros Nos denigró Y nos dijo absolutamente de todo Y a cada uno de nosotros No Lo calificó Sí Hasta a mí Sí a cada uno de nosotros A mí me dijo celo A mí no A mí no A cada uno de nosotros Así que Cariño Oye yo sé que parece que te picó Lo de la tora Pero acuérdate que fue la tora Porque aquí ha llegado Mucha información acerca de ti Aparte de todo lo que sabe Más mola de ti Aparte de lo que yo sé de ti Porque se te olvidó Una vez En un concurso en Santiago Que te perdiste en un baño Con un candidato Ay ¿Qué es eso mía? ¿Qué acusación es esa? Con un candidato en un baño Orinando Usando el baño Mía no lo está acusando Yo no estoy acusando de nada Solamente dije que se perdió Mía Y quien salió hablando Babosada fue el candidato Mía Mía y a Doni Que no me Si no son mequinos Yo dos No yo soy Tú sabes que yo sí Mía y a Doni ¿Cuántas veces yo no he traído Informaciones guionizadas Aquí Y mamola me dice Suelta a gusto Sí Para proteger a Luis ¿Para proteger de qué? Manolaito Usted lo protege a Wilson Usted lo quiere a Wilson No, no Protegerte a ti Porque tú hablas mucha babosería Que tú quieres Inventar No, no Inventar muchas cosas de Wilson Suel Para buscarte un novio Y lo que yo hicimos aquí No cuidas No, no cuidas Vamos a ver si tú eres leal Lo que yo hicimos aquí ¿De qué? De lo que pasó Es verdad o es mentira Oye No me cambie Dime sí o no Manolaito Hay un código en la comunicación Que cosas personales Pero dime sí o no No, no se trae Pero dime sí o no No, no Tú tienes muchas cosas personales Que Luis se la sabe Y nos la dice Manolaito Ahora Tengo que decirle a Wilson Que No, no Su plataforma Está muy bien lograda No, no ¿Por qué tú te riego Esa burla? No, no Porque Yo te río una vaina Que me acuerde No La Amamola A ti A este Y a mí Como que somos Padros analfabetos Que estamos aquí Mi amor Improvisando Wilson acuérdate La rubia es muy buena Que está ahí Es mi amiga Tendrá a Donis A nivel de medios Y demás Pero aquí todo el que está Sentado en esta mesa Mi amor Tiene capacitación Y experiencia Y yo soy ingeniero El sistema Y tú no puedes venir Mi amor A venir a denigrar a nadie Ok Entonces tú tienes un equipo Muy buen armado también Sí, yo soy muy bueno Porque la que tiene menos experiencia Sería la rubia Pero ella es muy buena Y está aprendiendo Y lo hace muy bien Es decir Muy amiga mía la rubia No entiendo por qué Por qué te pones Tú sabes por qué Él se pone así Porque el programa Cuando Mamola sale Que él se va a Mamola Porque Mamola se fue Cuando él se va del programa Le falta la parte de entretenimiento Ya el programa no es entretenido Y ese dolor Él lo va a tener siempre Porque ya Mamola no está ahí El que daba Esa química Que era Mamola Y él La perdió Viejo Viejo Wilson Lo único malo Que ahora Yo creo que ahora Lo va a seguir haciendo Era que agarraba Y tú sabes cuál es el requisito Del país A un programa A un programa El requisito que él Nadie Que los riders Como dicen por ahí La primera pregunta Que tú tenías que hacer Era Mamola Se deculó ¿Por qué ya no da view? ¿Por qué no genera view? Que lo mal que le fue Mamola el contenido No, no Pero Si en este país Un contenido de Mamola Pero ok Wilson ha hecho su media tool Y lo primero que exige Que hay que preguntarle De Mamola ¿Él exigía eso? Sí Para acabarte Y yo lo sé Porque me muevo Con todos los dueños De plataforma Wilson Hay un problema Wilson El Internacional Tu hermano Te va a dar un consejo Mira Llévales regalito Al robot de YouTube El robot Del algoritmo ¿Qué le llaman? El algoritmo Porque si tú Parece que está bravo contigo No sé cómo Sé humilde Sé humilde Por la verdad Yo estoy notando eso Pero está bien que él te acabó Cuando estaba no bajito Empezando Pero no sé así Mira a ver cómo tú buscas la forma Con el robot Porque el robot está medio disgustado contigo No, pero él lo dice Él dice que él Paul Views Paul Views Hace lo que sea Lo que sea Porque se encuadre ahí en la plataforma Entonces Así como tú haces lo que sea También nosotros hacemos lo que sea Pero mía ¿Y qué fue lo que le dije? Mía Pues yo tengo que pensar Hay que estar en detalle Mía Parece que dijo algo personal tuyo No, hay que estar en detalle A mí fue la que más suave me llevó No, porque el contenido de mía no ha salido El tuyo El tuyo se está preparando Mía es leal Ella lo que te dice Porque a la plataforma Recuerde Exactamente Él destruyó la plataforma Y yo estoy defendiendo a ustedes Babosos Ok Vamos a cambiar Porque esto fue Esto era para rellenar Esto de habla de Wilson Era para rellenar Vamos, vamos Con lo que va Vamos con lo que va Yo no, pero espérate Yo te quiero escuchar a ti Lo mismo que dijo él Ah, eso porque dijo él también Concho, pero Oye Pero mándenme lo lindo la vaina Por no ver lo que uno va a hablar Oye lo que dijo Me gustó algo Él llevó una amiga Conocida mía Que es astróloga Sí Y le preguntó acerca del futuro Del señor de los anillos Sí Y ella predijo De que ese señor Se va a casar Con otro hombre No, oye lo que dijo Que esto va a quedar malo Que él va a tener problemas legales Muy bien No Wilson, tu plataforma tiene A mí me gusta hablar con números Ya se metió los números Tu plataforma tiene Wilson Se metió los números ya 246 mil Suscriptores Muy bueno 92 mil suscriptores Y tenemos más views En el último video que tú Revisa Ah, pues tú estás reclamando Bueno, cuidado Eso es lo malo De YouTube Ah, por ejemplo Tú deberías quitar eso Y se le culó Con Benja Carolina No Que lo dejen Vamos a darle otro Rampli más Wilson, de los ¿Cuántos 200 que hay? 240 y pico Wilson, de los 146 Suscriptores que tú tienes Hay 175 Que son míos Ay Sí, sí, oye Y lo estás reclamando tú En cualquier momento Te lo reclamo Te lo he dejado Porque soy amigo tuyo Oye No, no Entonces a esos 175 Que vengan para acá No, no, no Se lo he dejado Para, tú sabes Para ayudarlo Sí Tú lo sabes que son míos Tú sabes bien Que son míos No, no, no Fuera de relajo El muchachito trabaja Lo único que Lo único que parece Que le dimos Donde le picó Porque él sabe Que todo ¿Y qué la tora sabe de él? No, no, no No solamente la tora La tora hablando pendejada Oye No, no La tora hablando pendejada Lo que tú hablas también No, no A los invitados que ustedes traen No lo digo Hay que respetar a la tora Él mismo lo dijo En su alocución Que lo que la gente habla Lo que está sonando Cuando algo suena Es porque está sucediendo Cruzó Él dio detalles De todo lo que ha pasado En su vida personal Con esa chica Y afirmó Todo lo que la gente Ha comentado Ahora Él lo que dice Es que él no lo ha chapiado No, y el que tenga Prueba de eso Si mamó la habla No, no, no Si mamó la habla Él dijo que todo eso es verdad Ahora Este viejo te quiere Wilson No, no Fácil y sencillo Oye Oye lo que yo hice Oye lo que yo hice Oye, yo soy perra Maldita ¿Tú te acuerdas Que él dio una información Con respecto a cómo estaba El estado financiero de Wilson Antes de Sí Yo lo que hice fue que Esto es ilegal Tú me puedo Demándala Me puedo encontrar un problema Por esto Deberías No lo digas No, no lo digas Porque no importa Como uno dice En compañía Uno entra Está quedadito Ahí tú cotejas Sí Como él estaba antes Como está ahora Y ya fácil y sencillo Ahí te ha demostrado Como Ha evolucionado Pero está bien Está bien Está bien Él está bien Está sano Se nota la diferencia Es decir Lo que mamó la dijo Del problema económico Que él tenía En ese momento ¿Cómo que yo dije? ¿Por qué tú me metas miente? Vamos diciendo vaina Entonces Así es Vamos diciendo vaina Está bien Está bien Vamos está bien Mire Como diciendo vaina Que Karol Brito Dijo No, no, no Vamos a decir toky Vamos a decir toky Habla lo que tú quieras Pero es mi hermana Respeta a Karol Una estrella Mi amiga del alma Vamos a ver si tú eres sincera Porque tú nada más Te gusta en lo dar honra Vamos a ver Karol Brito dijo Sabemos Sabemos Espérate De boca de ella De boca de ella Dijo Que ella es una cuernúa Todas somos cuerneras No, lo dijo ella Ella de su boca Dijo Sí, yo he pegado cuerno Pero tú viste el contexto Sí, el cuerno Ella está dando Unas declaraciones De otra persona Y le preguntan Y ella dice Sí, yo he pegado cuerno Y me han pegado muchísimo No, no Pero todo el mundo En este país Tú eres el cuernero del año Tú te has cogido Media banquera Desde el 9 para allá Todas las malditas banqueras Son tú y Elena Benditas, benditas Atención Elena Ahora lo que me duele a mí Lo que me duele a mí De Karol Brito también Que también los cuernos Se pegan con quién Con un hombre, ¿verdad? Sí Tú lo pegas con banquera Que Karol me hable claro a mí No, yo lo voy a decir No, déjalo Yo lo voy a decir Porque que mía me dice a mí Y me restruje en la boca A mí no me gustan las mujeres No Para que tú me aclare aquí, coño Que hay que hablar De una maldita bomba ahí Sí, sí, sí ¿Qué? Ajá La relación que hubo Que yo descubrí Ajá Descubrí Ajá Contigo y Karol Brito Ajá Bueno, no te haría, no Ajá Dime, ¿qué fue lo que tú descubriste? Usted me ha dicho 700 veces mamola Yo no hago tortillas Me dijo usted Es verdad No soy lesbiana Karol es mi hermana A ver, espérate Yo nunca he tenido nada Con Karol Brito A mi favor, nunca la había Ojalá yo Porque ella está bastante buena A mí me llegó un video mía ¿Dónde está? A mí, no, no No te lo voy a enseñar Para, porque eso es demandable Eso es demandable Eso es demandable Karol Brito, demanda mamola No Para que tenga que buscar ese video Sí Ahora, si yo tuviera que acostarme con una mujer Ella sería la ideal La ideal Y cuadrito y de todo Sí, sí La tipa mamola tiene un cuerpo espectacular Y le voy a decir algo que poca gente sabe Karol ahora mismo está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida Sí Está enamorada Está con su pareja Él está enamorada Sí, está muy enamorada Yo soy amigo de ella Sí Y ella está muy enamorada Manola, ahí puede hablar Sí Enamora El hombre está bien Él está enamorada Ella está muy enamorada Enamorada de balance De balance Karol nunca Karol tiene su dinero Karol tiene apartamento Él tiene Karol No tiene con qué carla Se muerta Karol, Karol Yo quiero que Karol Disculpe al viejo Porque el viejo tiene una maña De leer titulares Sí Tú le mandas cortecito Y él se basa en eso Él no lo ve el video Él no sabe informarse Así que Karol Eso fue que le mandan un videito Y él se fue por ahí Pero es que Karol Ahí viene a ver Una vaina que no me dedica Karol tiene dinero Sí Karol está bien Karol tiene más que tú Pero Claro que sí No voy a decir más que aquí Porque aquí Este es millón No, no, no Él estudia esta cuesta De millón Yo soy un chichi Alante de mí Creo que tiene lío También Tengo líos También Me lleva como Tampoco así ¿Qué? Tampoco así Tiene mucho dinero Sí, mía Gracias a Dios Estoy bien, exactamente Y yo viviendo el día a día Y mía Eso es increíble Yo puedo sacar Para irme de vacaciones Cuando me dé la gana Sin pensarlo Fue antes de ir al banco Le dieron una negra Él tiene que tener dinero Ramón Hermano mío, Ramón Una black card Gracias, Ramón Y tiene también Sus caras Express Sí Tiene dos caras En Estados Unidos No, no, eso no cuenta Vamos a hablar de aquí Sí, no Trabajando mucho Trabajando Ustedes lo que tienen que decir Yo espero que sí sea Porque acuérdate que Yo tengo amigos increíbles Mira, en el grupo Tú viste a mí Ponte claro Mira, tú deberías Tú deberías Tú deberías Ustedes, tú deberías Donde aquí Decirle a la gente Bueno, eso lo vamos Sí, sí Vamos, después más adelante Porque la gente quiere saber De dónde viene tu dinero Pero es otro tema Cuidado, no te metas ahí Cuidado Mira, mira Él te quiere que caigamos Por eso Espérate La ley Cuidado Cuidado contigo Cuidado contigo Mete la nariz En la boda de Yaelín Vamos a ver Métela ahí Tú sabes que hay gente Según la astróloga Dijo que esta boda Fue por Oigan bien ¿Por qué? Por beneficio De un tercero Yo le voy a explicar Para qué pasó Para decir algo Que me quiero disculpar Ya, yo tengo que me disculpo Todos los días aquí Con esta gente Voy a dejar de hablar Yo creo que Que asqueroso A Manolai a cada rato Me duele Ver como Manolai Una tras otra La pega Él es como adivino Pero yo dije esta semana Tú no puedes ser tan informado Es que Manolai Tú no puedes ser tan informado Yo tengo gente Eso tiene que ser chepa Te digo algo Yo tengo gente Que trabajan alrededor Del King Kong Claro Que son amigos íntimos Del que me dicen Todo Y él no lo da Por ese tipo Todo lo que dice aquí Es así Lo voy a mencionar Al final de este video Cuidado, cuidado ¿Quién me dice? No, no, no No, no Porque no, mijo Porque hay que mantener Esa fuente Puedo decir algo Manolai Y no te Y cuidado Trátame bien Que en una locución Que hicimos Acabate a Enrique Enrique Muy profesional Pero no sirve Delante de pantalla Enrique es bueno Es para mediatur Y para editoriales De periódicos Exactamente Pero no para Todo el mundo Tiene su debilidad ¿Tú no sirves Para hacer el amor? Sí Bueno Él lo hace de palda Él lo hace de palda 1500 videos Demostrando mejor Que sabe moverlo Mija de palda Mejor que tú Mija ¿Sabes qué pasa? Que como yo Tal vez a él Lo pongo de palda Siempre Vamos con la boda Vamos con la boda Mira, mira Mamola ¿Es falsa o es real? La gente ha dicho De la falsedad Porque hay fotos En el mismo Supuestamente en el mismo día Pero no era el mismo día Hubo varios días Recuerden Que él se casa Con separación de bienes Eso se hace en un día Por eso ustedes Deben la foto Con el papel Se tira bien bonita La foto Y luego A los dos días Ellos van Y se casan Oficialmente ¿Por qué? Recuerden que Yailin Tiene visa de trabajo Sí Cuando ella no puede estar En Estados Unidos Si no tiene contratos De que avalen Que ella va a trabajar Él está desesperado Quiere a su mujer En Estados Unidos Él dice La otra vez Se la llevó Y buscaron dos o tres fiestas Y estaba bien Pero ahora Ella está Están preparándole un álbum O algo así Que tú escuchas Entonces Él no tiene como justificar De que ella va a estar allá La permanencia de ella ¿Qué hacen? Se casan Y esa foto Que ustedes vieron bonita Y preparada Eso era la boda Pero era Para que Cuando el consulado Pida la prueba de la cita Ellos tienen las fotos Como va a ser Sí Entonces Por eso Ustedes vieron todo eso Ella Él la va a pedir En seis meses Y le sale su residencia Porque él es ciudadano Nació en Puerto Rico Sí Todo eso No es que es falsa Fue que en las fotos Fueron en días diferentes De situaciones diferentes Ahí explicó Manolai Que no duerme Este tipo Este tipo tiene una para En su casa Y él cuadra Toda la vaina Ahí compadre Que este tigre Está del diablo Cuando yo vi la primera foto Yo pensaba que era la boda Pero él tenía razón Era un contrato De separación de bienes El cual estaban firmando primero ¿Y por qué se casan así mía? Porque tiene muchos millones No es verdad Mucho interés Que ella va a estar beneficiada De todos los niños Que han trabajado antes Mía Mía Debería aprender de Jailín Tú sabes lo que esa tipa agarra Ahora lo va a poner Ella hace como Dos álbums por año Anuel Porque de ahí para allá Manolai De ahí para allá Los cuartos son Mi temita Sí Sí Oye lo que pasa Mía Con un álbum de Anuel Yo sé por qué mía Está dolida Tú sabes lo que Los tigres que mía Ha tenido en esta vida Y esa tipa con solo Que no se le conocen Como uno o dos Tal vez Uno Yo creo que no le conozco a uno Uno República Dominicana Y mía no así no Mía y Anitta van así No Mía Mía Y mía Y mía no ha conseguido un tigre Que le dé por lo menos Doscientos mil pesos Oye No pero te voy a decir una cosa Ella no tuvo suerte De conseguirlo a él Por lo buena que ella está Ni por lo bueno que ella lo hace No La debilidad de él La debilidad de él Sí exactamente Arreglalo Espérate Es verdad Por favor Él estaba Acuérdate que Cador G lo votó No Se dejaron No ya lo votó Ya lo votó Ella fue a Puerto Rico A llorar Él fue a Puerto Rico A llorar Y ella lo rechaza Y ella Hoy en el stage Eso no fue un show No ningún show Mi amor Eso fue verdad Entonces qué pasa Aunque esa noche Como que estuvieron juntos Digo yo Ah tú sabes Espérate Pero pero Él estaba dolido Qué pasa Encuentra a esta muchachita Una loquita vieja Mi amor De barrio Entonces él Pues la verdad Por mí es una dominicana Él es de barrio también Él es de barrio también Y él es muy de barrio Él también Pues por eso que se llevan bien Él viene de más profundo que ella Por eso es que Ellos nos llevan también Porque Cador G tenía mucha educación Y Anuel Te digo algo Cador G tenía educación Mucha educación El papá anda con Cador G siempre Pero Anuel es Uno de los Anuel Su coro Es de tigreaje Y tuvo preso Él es del bajo mundo O sea Yaelín es sana Comparado con Anuel Tengo pena con Cador G Por eso es que se llevan tan bien Porque están los dos Ahora Le ha ido bien a Cador G Con esa separación Porque Encontra otro tigre No, no, no Tú lo vas a llevar Para otro lado En México No me saques En México Cien mil personas En un estadio Sí, sí Pero oye Mira Mira Lo que te digo Es que esa mujer Está sufrida Porque conseguí un tigre Como Anuel De nuevo Hay problema Y mira cuánto disco Ha sacado Debe su carrera A su talento Por la botada Que le dio Él le dio Se ha pegado Pero es que hay Cuando hay depresión Señores Los dos Anuel Sale de la cárcel Con la euforia Se mete con Y es real Pero los dos Rompieron a nivel mundial Los dos La química De que avienten Los dos El viejo no sabe Esto es el tema viejo Estamos a dar luvio Déjame aclarar Espérate Espérate Usted está perdido Dale Le doy luz A usted Sí, sí, sí Dame luz Habla de Chicho ahí Dale Yailin No, no Yailin Escucha la Internacional Mola Anuel Anuel no te quiere Anuel Está despechado Y te está usando A ti No, viejo No Sí, te está usando A ti Desahogo No, no Oye Te está usando A ti Por el amor Profundo Que tenía Con Karol G Oye Por despecho ¿Qué le llaman? Sí, despecho Oye Te puso como modelo A ti Para joder a Karol G Para mortificar a Karol G No te quiere Embute No te quiere No hay con qué No hay con qué Porque te voy a decir una cosa Oye Cuando ellos vieron Que Karol G Estaba saliendo En todas las portadas De todas las revistas Estadounidenses Oye, mi amor Uno de los temas más pegados Oye, vino este, mi amor Y le pagó a People en Español Para que pusieran a la otra Tuya, Dinamel Más bello Y aparte de eso Y se ve bien La ponen a ganar Se ve bien Se ve bien Se parecía a Keith Kardashian Oye, en cuera la Igualita Ahora Ustedes lo que Ustedes lo que Ustedes lo que Ustedes lo que Deberían hablar Que Se le está acabando muy fuerte A la insuperable Porque Ella se tiró Primero era amiga De la perversa La perversa En un En vivo Le llama Que ella es Judas No Porque es traicionero Le están entrando A la insuperable Diciendo Que ella se mete En la ola De todo el mundo Para que está viral Y yo le digo Yo no lo veo mal Eso Porque ella está Haciendo su diligencia En todo el mundo En la vida Hay que ser leal En la vida Hay que ser leal Para que ella Fue a la mela El culo Y ya fue Sí Pero escúcheme Nadie Dice Santiago Matías En mi apartamento En mi apartamento El apartamento De Santiago Matías Pero tú no me entiendes Que esa foto Es para llevar El consulado Eso fue lo que dijimos Sí, sí Pero lo que Santiago me quiso expresar Todo ese brollo Que usted vio ahí Fue en mi apartamento Sí, sí, sí Sí Tú ese dato Tú no lo sabías O sea Tú no estás a nivel De eso todavía Acuérdate Que la vidente Dijo Los informantes Tú no lo llegas ¿Dónde fue la fiesta De ellos? Ya, ya, ya El apartamento De Toxic Girl Yo sé todo Yo sabía Eso pasó El martes Y el miércoles De la semana pasada Lo que pasa Es que yo lo tiré aquí Y lo dije Y Moisés Al sé que lo llamaron A Moisés también Y se lo dieron A mí me llamaron Moisés y yo Dimos la primicia ¿Cuál es tu dolor con Moisés? Eso pasó La semana pasada Entre martes Y miércoles Y el innombrable Tenía a todo el mundo Agarrado Lo que pasa es que yo Y Moisés Lo tiramos adelante Y le fuimos la vaina Y le jodimos la primicia Eso es lo tuyo Joder Por eso es porque No se sintió Porque entre tú Y Moisés Lo tiraron Porque esa es la verdad Moisés bueno Muy duro Moisés va a todos los lados Y para mí Que tú te estás cogiendo A Moisés No, no, no Moisés Muy feo Muy feo No, no Yo tengo un amor platónico ya ¿Cómo le dice? Mi crush ¿Es que le dice? ¿Tu crush? Sí, mi crush Que yo ¿Sabes qué? Yo me puse Espérate Entonces me puse a indagar Dije yo Déjame ver lo que significa mi crush Y es lo mismo que yo siento Por esa persona Y lo digo aquí Lo digo aquí Dilo, dilo Lo digo Tengo voto y todo Porque lo único que tú sientes Tu crush Es mamola Que te pone a mojar No, no, escúchame Amelia Alcántara Amelia Alcántara Que sucia tú eres Y ese crush Se ve bien Para que te la pueda comer ¿Quién me puede conseguir? Por lo menos ve la mano Oye, oye, oye Amelia a tu crucer A tu crucer Oye, oye, oye Para que te la puedas coger a ella Tienes que llevarle Tienes que llevarle Su caja de Vajir Rejuvenation Ay, sí Vajir Rejuvenation Porque tú tienes que estar Mi amor Así de amplio De tanto gusto Que se le ha dado Porque mi amor Si hay un cuerpo Que ha sido utilizado Ha sido ese En este país Así que Para que tú no seas Como Amelia Y sea una mujer Siempre brand new Vajir Rejuvenation Porque aprieta Por más que te coman Mi amor Ese ducto vaginal Va a estar estrechito Apretadito Ese coco mordán Mi amor Va a morder Y papi va a gritar Como chivo Así como el chivo Que le ponen a mamora Así que Tienes tu Vajir Rejuvenation Los teléfonos Están en pantalla Y recuerda también De utilizar tu Vajilactic Para que eso huela rico Allá abajo Y no huela bacalao Como el de Amelia Tú sabes por qué Tú sabes por qué Tú sabes por qué Yo no hablo de ese programa ya Sí, pero Porque ese programa Está muerto De padre y madre Pero Manolay No hay programa Es que es un tipo insípio Pero ese es el problema tuyo Pues vamos a estar mencionando gente No, pero Mi hermano A mí me gusta Amelia ¿Qué voy a hacer yo? Me gusta Amelia Alcántara Eso sí Se ve bien Dile a Amelia que te lo Cuidado mía Tú te metes demasiado profundo Cuidado Sí No, y se ve bien Aquí la mujer Esto lo vio yo Sí Yo tengo like Comentarios A ti te gusta que te lo metan Amelia Amelia Alcántara Porque Amelia Vega No vayas a confundir Alcántara Cheque ese DM Que tengo Sí, Amelia Alcántara No es Amelia Vega Claro Cheque ese DM Le tengo a Amelia Eso reventado Eso es tírala y tírala Eso es fácil hermano Ella lo dice Boca dinero y ya está No, pues yo pongo hasta esta plataforma El nombre de ella Oye mamá Vamos Y Wanda no ve este programa Sí vio Pero tiene que entender Wanda también Que uno tiene crush Y sí Ah pues Y eso lo gusta a ustedes Señores Vamos a evaluar ¿Cuáles dos nombres Han sonado más? Alessandra Mozart O esta muchacha Yailin y Anuel ¿Cuál ha trascendido más? En su momento Alessandra y Mozart No, Yailin Yailin le rebasó Sí, sí Oye Esta muchacha Estoy alto ya Lo que pasa es que Mozart duró casi un año No, lo que pasa es que Eso fue aquí A nivel de patio Pero esto es Esto es mundial Sí viejo Esto es mundial El viejo no conoces Ya repercutí Bueno, Yailin Tenía un millón de seguidores Antes de meterse con él Y va como para siete ya O sea, hasta mundial Le pasó a todo el mundo aquí Sí, sí, sí Y mira que vaina Y se estaba muriendo Que mía naciendo en diez vidas No llega a un millón de suscriptores Bueno mi amor Hay que esperar Gracias a la amiga tuya Chita Te lo tuvo para siete Oye Entonces la vida es posible Todavía yo estoy viva Ahora yo no sé Yo no sé La pregunta viene señores Después de la boda Ahora Es el último hit de Yoda No para estar en la palestra Falta algo ¿Qué viene? Anuel ¿Qué tú tienes debajo? Yo sé lo que viene El ice Que va a tapreñar A tapreñar Dale ahí Oye que va a tapreñar Ah Tienes que tapreñar Oye, oye Pero Yailin Oye Oye que malita noticia Descubre Manolai Ya lo está buscando Ya lo está buscando Pero oye Manolai La primicia La primicia La primicia Oye primicia Hace un media tour Manolai ¿En serio? Manolai Vamos a respetarnos Vamos a silencio Manolai Haz el intro Mira como se pone Manolai Vamos a decir algo Vamos a decir algo Para dañarle la primicia A Manolai Anuel Cómprate dos cajas de condones Para que me le dañe La vaina a Manolai Para que Mira Él lo hace sin condón Manolai Como se pone Manolai Super serio Dale Manolai Mira mamón Mira mamón Primicia Primicia Yo no dije primicia Yo dije que para el ice Ahora sería eso Sí Pero lo que va a salir La semana que viene ¿Sabes qué va a salir? La mansión full Que compró a Anuel Que se la van a entregar Con todo Que le están poniendo Y ahí va a vivir Yailin con su familia Es cierto ¿Aquí en el país? Allá en el estado Miami Miami No porque aquí es lo que tiene Una Mercedes Pero ella le va No pero no cualquiera Ella le compró un arroz Un arroz rollo Algo así Que yo y mía Yo puse todos los chelitos míos De co-signer Que eso es como Es pequeño español Sí De avance De inicial Y no aprobamos yo y mía Para yo poderle comprar Tres años anterior La guagua que tiene Yailin aquí a mía Yo entiendo el dolor de mía Hasta a mí me dolió Lo que yo sí Le voy a decir Que no pasa De 10 días Con una situación Que se va a presentar En el movimiento urbano Que va a ser Una de las situaciones Más delicadas En la historia de la música En 10 días No, no lo voy a decir Porque Hay amigos que puedo Dale ya En 10 días Está bien Va a pasar Crazy design Dale Ahora díganme ustedes Porque ya hace días Que está sonando Que Gillo Cerante Y Sergio Vargas Quieren ser garantes Para que el delincuente De Rochi Salga de la casa Señores Esa es la premisa La dijiste ya ¿Cómo es posible? Va a salir Oye, ¿cómo es posible? Opa, opa ¿Cómo es posible? Opa, peluche ¿Cómo es posible? Que se permita eso En este país Hace falta Rochi en la calle No, hace falta de qué Mi amor La educación No es la misma La educación de la población No es la misma Después que Rochi No está en la calle Señores La discoteca No es lo mismo Por ayudarme a ir De todos los que son Tiros para yo La discoteca No es lo mismo La economía No es lo mismo Oye, ¿qué pasa? Que hay una equivocación No es que él va a estar Libre del juicio Él no puede ser No puede ser No puede ser No, él va a estar En la casa En una prisión Vamos a decir algo De último Los puntos van a quebrar También ya Sí, de aquí en adelante Los puntos van a quebrar Dile a un medio Dile a figuras públicas Dile a figuras públicas ¡Opa, opa, opa, opa!